Comprá tus monedas en FIFA Jackpot, el sitio más seguro y económico del mercado Quien te garantiza pasarte las monedas con su sistema anti-baneos No existe mejor y más económico sitio de monedas Lo primero que tengo que decirles es gracias absolutas Porque el video del Kun Agüero pasó los 30.000 likes Y yo era consciente de que la cifra de 50.000 likes era muy difícil Pero ustedes elevaron este promedio al carajo Por lo cual, gracias de corazón Quiero que se sigan portando así de bien Vieron que no cuesta nada y de esa forma me hacen como más happy, happy, hoi, hoi A lo largo de este video voy a intentar armar un Funtraft Ya tengo el 192, el 193 se me escapó en varias oportunidades Y además voy a tener dos Tots asegurados Vamos a comenzar, romper el botón de likes y suscribirse Más campana de Trolón, Trolón ¿Qué estás esperando para suscribirte y apretar la campana? A ver, táctica La que lo parió Vamos con esta, la 4-4-4-2 Ya comenzamos así A ver, a ver Por lo menos vino el Chobi en 99 y es bien 1, 2, 3 A ver, ¿quién me toca de MC? A ver, a ver, a ver Bueno, cumplidor Dentro de todo cumplidor Lo elegimos a un Dogan Nuevo MC Toti Tots Bien Tots Bien 1, 2, 3 De ese delantero Toti Tots Leyenda Icono El 1, 2, 3 Está funcionando 1, 2, 3 Me están jodiendo Me están jodiendo Ustedes están viendo lo que yo estoy viendo Otro Tots 3 Tots 1 Toti 1, 2, 3 MD Cargadito Por favor Se pinchó el truco La que lo parió Vamos con Walton ¿Saldrá de nuevo? 1, 2, 3 No puede ser Viene bajón Viene bajón Apalala Bueno Tots de 83 Pero es Tots Este método no falla Vamos de nuevo Que me vuelvo loco 2, 3 Va A ver No puede ser Bodhi Me parece que tengo que elegir Aspi Porque Aspi Tengo Premier Y me va a servir Más de ese lado Yo no No lo puedo creer Vamos de nuevo 1, 2, 3 No puede ser No puede ser Que me salga un Toti Tots Ni un icono Si me sale No puede ser Ustedes lo están viendo Porque piueste Pero A ver No estoy soñando Elijo a Bodhi Me vuelvo loco 1, 2, 3 Me sale Deje a Toti Tengo que romper todo Bueno 86 Brasilero 60 de Química No, el español Me va a convenir Me va a convenir A Senjo 66 de Química Misma valoración Vamos con A Senjo Me llega a salir Un lateral Toti Y tengo que sortear una play 1, 2, 3 No puede ser Bueno No es un Toti Pero es el que usan Todos los Pro Players Valencia Lo elijo 85 92, 70 92, 76 Bien De momento 1, 2, 3 4, 5 6 Tots Y un Toti Ronaldo Hay olor a bombita Vamos que se puede Misma técnica Empezamos por abajo 1, 2, 3 No puede salir Un Toti Tots Chicos Esto ya me está A un nivel Que me está asustando A mi Tengo que elegirlo A Royce Vamos con Royce Y yo si 1, 2, 3 No puede ser O sea Cada vez que haces Este método Te salen bombas Más de 90 Vamos con el Duque Hazard A ver A ver A ver Bien Acomodo esto 92, 75 Yo no sé ustedes Pero yo estoy cagado De que otra vez Se me pinche Y no quiero Vamos luego Que se puede Dale Que se puede 1, 2, 3 No puede ser Casi me muero No puede ser Siempre arriba Del 90 95 Neymar La mejor carta Se ha voltado Lo elijo a Ney En casi el 90% De los tiros Me salen más de 90 1, 2, 3 Volví 3 Porque ya tengo la carta ahí No te digo Es necesario hablar Para que se pinche No, a este no lo voy a elegir Vamos con Felipe Por más de que tenga Tots Lo necesito Me suma más 4 92, 89 92, 90 Con Iniesta Ojo Ojito Jaso Roberto 1, 2, 3 No puede salir un Tots A ver A ver Por 92, 90 Tengo 1, 2, 3 4 cartas Arriba de 92 Lo elijo a Eriksen Sin duda Esto es 92, 93 Lo pongo de titular Menos mal que están ustedes De testigo de este lado Y yo de este Pero me gustaría que estén acá Porque lo que está pasando No lo puedo creer 3 No puede ser La pulga La de 93 La elijo No importa Con otra 1, 2, 3 No puede No puede ser Ese marco siempre Nazario Ronaldo Nazario El prime Lo tengo De titular Es el prime Me tiene que dar Química con Neymar Más 92, 98 Ahí No me No está bugueado La química Con un técnico Estaría llegando A los 100 de química Con un solo técnico Y después Tengo a Lukaku Tengo a la pulga Todo lo de 90 y pico Que tengo No se me puede escapar El 192 Si No me animo A decir 93 Porque ustedes saben Que siempre me pasa algo 1, 2, 3 Más de 90 Por favor Viene apagado Yo no lo puedo creer Chicos De verdad te digo No lo puedo creer Alote Manos de match Lo elijo Alote 92, 98 De nuevo 1, 2, 3 Bueno Se empieza a pinchar En algún momento Está bien que se pinche El tema es que No se me puede escapar El 193 Con todo lo que tengo Pasando a Messi Lukaku Y algún otro Que me pueda llegar a salir Tengo que levantar El 193 Si O si Te pido por favor Ea No seas corneta Últimas dos cartas 1, 2, 3 Por favor Bien apagado Bien el plata Que me faltaba La puta madre Si paso A Lukaku Por Walcott Subo 14 puntos 14 puntos Si paso a Messi Por Otamendi Sumo 10 24 puntos En dos cartas Me tiene que subir A 193 No se me puede Quear en 192 Última Carta Por favor 1, 2, 3 Por favor Esport No te la puedo creer No te la puedo creer Vamos a elegir a Marcos Díaz De Huracán Lo importante es que no baje Si no baja lo tengo No Bajó Y hay chance De 193 Vos Marquitos Por Andresito Iniesta Son 12 puntos No me sube Walcott Por Lukaku No puede ser Que no me suba No me rompan Las pelotas Y Messi Por Otamendi Son 10 puntos Más 33 puntos Subí 193 Y 98 De química Chicos 93 Y 98 De química Estoy a un técnico No se me puede escapar Técnico De Premier No puede ser No puede ser No me da Argentino no me da Este tampoco No puede ser Chicos No puede ser Que se me escape ahora Como le busco La solución a esto Este me ayuda A 4 brasileros Técnico Brasilero Dame El Faking 192 Dale Mostramelo Pásamelo Por la cara A ver a ver Acá estamos de nuevo Sin editar Editar Es Lukaku Por Eriksen Lukaku Por Ronaldo Y Lukaku Por Firmino Y no está buviado No está buviado Y ahí está Y ahí está En 193 Récord Por fin Me saco la mofa Es que no podía No podía Mufiarla con esto 1 2 3 4 5 6 7 8 Tots Por Por fin Me saco La mufa De encima Y lo Consigo Ahora si tenemos El récord De la comunidad 193 Ninguno Que hable español Y se llame Roberto Tiene más puntaje Que yo Por lo cual Ahora Roberto A ver ¿Qué te parece Si la gente Rompe el botón De likes Que hagamos algo Digo Digo A no ser A no ser Que tengas Quiki A ver Porque ya te lo estoy Diciendo Que el día Que vaya a tu casa Que no falta poco Ese cinto Que tenés atrás Es mío Me lo voy a llevar Te lo prometo Vamos a ver Los dos Tots asegurados Que nos tocan Y con esto Terminamos el video Primero A ver Dame un touch De los ricos De los sabrosos A ver A ver A ver Italiano Matame 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 Cali ¿Quién? ¿Pero quién sos? Déjame de joder Déjame de joder Muy buena pinta Pero ¿Quién lo conoce? Like suscribirse Último sobre Que sea lo que Dios quiera Quiero uno Que pueda utilizar Al menos como revulsivo Hermano No me mandes laterales No me mandes arqueros No me mandes defensores Sí, buenísimo Media 93 Es un árbol No me puedo poner contento con esto Mirá lo que es Casi de pedo Entra en la pantalla Pero no lo voy a usar Gracias y es por Métetelo en el ojete